El terror baña en sangre el Ashura, la fiesta más sagrada del chiismo en Irán. El grupo rebelde suní Yundulá se ha atribuido la autoría del ataque suicida que ha dejado alrededor de 40 muertos y medio centenar de heridos en Shabahar, en el sur del país. El ataque ha tenido lugar a las puertas de una mezquita chi situada en una céntrica plaza en la que miles de fieles se habían congregado con motivo de la festividad religiosa. Según parece, había dos agresores, pero uno fue detenido antes de que lograse inmolarse. Shabahar se encuentra en la conflictiva provincia de Sistán, Baluchistán, una región que ha sido escenario de sangrientos atentados estos últimos años. El pasado, un ataque similar mató a una treintena de guardianes de la revolución.